Antes de comenzar te quería comentar que si te gustan mis vídeos y disfrutas de mi contenido te invito a que te suscribas apretando un botón rojo que me encontrarás debajo en donde dice suscribirse y es muy importante que actives la campanita para que youtube te notifique de cada vez que yo subo un nuevo vídeo y así no te lo pierdas y bueno si quieres apoyarme a un poco más puedes compartir el vídeo en tus redes sociales con tus amigos y así me ayudas a llegar a más público dicho esto te lo agradezco bastante y dentro vídeo Bueno bueno bienvenidos a este nuevo e increíble vídeo en el canal pero esta vez es un vídeo reacción y bueno me voy a reaccionar y adivinar este como dice el título del vídeo adivina el personaje de naruto por la voz de ex diago zz este que le doy crédito en la descripción y bueno vamos a comenzar no a ver que nos tiene preparado bienvenidos cada nivel que adivinen serán 10 puntos va siendo más difícil para unos y para otros no si adivinas todo ya sos un hokage definitivamente ya no hace falta a mí acá pone los puntos este 10 puntos genin 20 puntos jonin 30 puntos chunin 40 sanin y 50 hokage yo obviamente voy a hacer hokage papá y voy a ir a buscar este lapicera y papel para anotar bueno acá tengo pluma y papel voy a anotar no para cuando no sé si adivino comenzamos a ver preferible el brazo sobre todo cuando te cortó la cabeza ese personaje es ah te da opciones eh cacus vamos a anotar 10 puntos cacus perfecto a ver en español latino eh más difícil serían japonés así que sus aportes son frente de parquesina e inopuerca no este es hay obviamente este es hay no es ni saque ni zora es hay ojo eh no no piense que yo me vi el vídeo antes de traesonada y obviamente soy fan de naruto y sé qué crack muy bien acabemos con esto uy 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 pero qué gentil de su parte eh kurenay sí 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 kurenay era por favor si no quiero fallar ningún vamos 10 puntos más voy 30 muy bien sí como no voy a saber si es la típica cuando le quiso hacer el genjizo a kakashi a itachi esta ten ten sí ten ten no hace falta ni que espera es ten ten perfecto estos son de las partecitas que sale de cada capítulo cuando terminaban que pasa un poquito es extraño no lo había notado hasta ahora este es pakun no hace falta ni que lo vea jajaja esta parte era épica ahora que está diciendo que usa el mismo shampoo que el perro jajaja ah sí pakun es extraño no lo había notado hasta ahora yo creo que hasta un no fan de naruto creo que adivinaría o no no sé te felicito si llegas hasta el final comentas hokage ah de 10 soy un hokage papá ay bueno vamos a reaccionar a otro porque si no el videito se me hace muy cortito bueno y ahora vamos a reaccionar a otro pero con las voces en japonés un poquito más difícil elevamos la dificultad y bueno vamos a ver qué tal se nos da pero aún así estoy usando un hokage de adivinar la voz en español latino así que vamos a ver qué tal se nos da con las voces en japonés es que últimamente me estoy viendo todo naruto en doblaje japonés porque ya el doblaje español latino cortó en el episodio 113 de naruto shippuden creo que era y bueno creo que me tengo fe también acá creo que me va a ir bien así que comenzamos ya saben que a los creadores de los videos que a los que estoy reaccionando les voy a dar los créditos en la descripción y voy a dejar sus canales y por si quieren ir a ver también les dejo ahí así que bueno Deidara vamos Deidara vamos el arte es explosión Zazori pues decime que sí no Gara joder man ¿Haku? escuché Zazori va bien no como no me adivina Gara boludo ve que Itachi ve que con la voz japonesa es un poquito más difícil eh Hiraiya sí 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 vamos bien Hiraiya uno legendario Zanin Kiba puede ser ¿me están oliendo? sí 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 infallable Kiba uy 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 eh eh Kyovi bien bien casi iba a decir Son Goku el Kyo el Biju de de Roshi Kari 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 decime que sí bien sí Kari no Sumaki perfecto pues hasta ahora voy fallando un Ita ¿no? y más repito Neji el norteño Neji sí Ebe bien 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 sí ¡Ey! ¡Ey! decime que sí 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 perfecto ¡Ey! 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 ya me mataste déjeme escucha otra vez por favor no no sé quién es Kakuse ya dice ¡No! el Ray Kage como que le escuché un poquito diferente la voz ¿Sasuki? 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 sí sasuki decime que sí 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 bien ¡Fua! chikamaru 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 ¿puedo ser? sí no bien bien chikamaru voy fallando dos voy a decir que dos dos en no 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 me suena esta voz me suena bastante ¿qué es lo que es? ¿el este 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 ay el el Hokage no creo el eh Sarutobi no creo que sea ¿no? ¿Sasuki es un ¿Sasuki? bien vamos vamos ufff 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 tengo miedo de fallar en las voces típicas Naruto 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 el protagonismo el protagonista obviamente sí 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 creo que están modificadas las voces un poquito o soy yo uy o Hinata o Sakura no ay o Hinata o Sakura eh es que las voces de la japonesa son como casi similares no Hinata Hinata vamos sí 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 mucho Naruto-kun aunque Sakura también es mucho Naruto-kun ¿no? ¿Puede ser Shino? Shino porque él siempre dice ¿por qué? o... ¡No! ¡Gai! no 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 ¿dónde me senté? estoy fallando tres no no ¿quién será? no no ¿quién será, brother? hay otra vez no 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 ay no me la tengo que jugar eh ¿quién te puedo decir? a ver oh pito me cago en mi vida naruto anta no cuatro voy volviendo y esta es Sakura sí sí dios voy fall... en la oce de japonés fallé cuatro eh y bueno este la próxima de One Piece no me interesa y bueno hasta acá el videíto espero que les haya gustado si fue así ya saben que pueden dejarme su increíble like y suscribirse como no ¿no? y este si quieren más video reacciones este bueno para eso like y este comente también ¿no? así que muchas gracias hasta la próxima chau